Factoriza 2x cuadrado más 8x más 6 ¿Vale? ¿Pero factorizar en verdad consiste en ponerle un miembros más sencillo? Si 3 pasos, paso 1 Sacar factor común Paso 2 Ruffini ¿A ver quién es Ruffini? No Paso 3 Ecuación de segundo grado Paso 4 Escribirlo bonito Entonces ¿Qué factor común es 2? Sería 2 por x cuadrado Más 4x Más 3 ¿Estás de acuerdo o no? ¿Eh? ¿No sabes de qué factor común? No sabes Si tú expresas todo factorizado ¿Vale? Es 2 Luego Ruffini es cuando Es de grado superior a 2 Cuando es grado 2 Yo hago la ecuación de segundo grado Que tardo menos Me sale más económico De hecho Ruffini lo podría hacer para todo Pero Que no me sale barato Y da menos 1 Y menos 3 Ven ¿Vale? Entonces Con un polinomio se puede construir una de segundo grado ¿Cómo? Con un polinomio se puede construir una de segundo grado Como una de segundo grado Es de un polinomio de segundo grado Y las soluciones son de esta ecuación Si yo puse era igual a 0 Las soluciones serían menos 1 y menos 3 Pero no te están pidiendo que solucione la ecuación Te están pidiendo que factorice el polinomio Y factorizarlo es una vez que ha hecho todo esto Escribirlo Sería 2 por Factor como Por X menos cada una de las raíces X menos menos 1 Por X menos menos 3 O sea que esto sería 2 por X más 1 Por X más 3 ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Pero cómo ha hecho lo de abajo? ¿Esto? ¿Cómo ha sabido ponerlo de ahí? El factor común Lo pongo Y pongo X menos cada una de las raíces del polinomio ¿De la soluciones? Sí Eso se le llaman raíces de un polinomio Las raíces son los números que al ponerlo aquí Hago que me dé 0 Si yo pongo menos 1 aquí Esto me da 0 Y si pongo menos 3 Esto también me da 0 Y esos números se le llaman las raíces del polinomio Entonces esto Si tú haces esta operación Te da esto ¿Te lo crees o no? Pues en cuanto lo crees lo haces Entonces el proceso es Sacar factor común Hacer Ruffini Si es de grado mayor que 2 Aquí no es de grado mayor que 2 Cuando te queda de grado 2 Hacer la ecuación de segundo grado Hey I don't know more